Para mi hermosa Habana La Habana tiene un swing especial Clase, belleza, un toque peculiar Tuve un sueño contigo y por eso te quiero cantar La Habana De solo caminarla te curas Tiene aquella magia que perdura La belleza del que vive en ella Es sana y es pura Purísima Guambele, 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 guambele Extraño pasear por sus calles Los tambores no planten la turba La belleza de aquel callejón Pele Y su rigarrumba Y su rigarrumba Aunque le guste siento muy cerca Yo siempre te tengo presente Los momentos felices vividos Tienen a mi mente Diferente Diferente La Habana sabe lo que tiene Un camión de sabor y alegría Quisiera volver a compartir Con la gente mía La Habana La Habana sí La Habana siempre está allá La Habana sí La Habana no me falla Oye, seguro que no Si mañana yo me muero A nadie le favorece Pero el hecho de ser cubano Eso a mí me enorgullece La Habana te envuelve La Habana te envuelve La Habana te enloquece Perrito mi pana A mí me gusta el swing de la banda Y a ti Dime qué te parece La Habana te envuelve La Habana La Habana te enloquece Porque en la Habana vieja Nadie se queja Cuando canto Caballero Que veré La Habana te envuelve La Habana te envuelve La Habana te enloquece La huya del vecino chismoso Entérate qué pasó El agua y el gas Lo ponen a las dos La Habana te envuelve 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!